En este video lo que vamos a aclarar es este punto tan importante referente al pago de $22,777 pesos y es que muchos adultos mayores tienen esta duda sobre de qué trata así que de favorcito vamos a tratar de leer todos los comentarios que vayan a dejarnos así que por favorcito les pido de favor que no adelanten este video que lo miren completito porque claramente en el título estamos mirando que pues les comento que son tres pagos para los adultos mayores y aquí vamos a hablar sobre la lista de pensionadas y pensionados que recibirán pagos en estos meses porque habrá depósitos de hasta $22,777 pesos y para eso estamos para aclarar estas dudas que ustedes tengan para no generar malos entendidos ante esto así que muy buenas noches a todos los que vayan llegando a esta transmisión en vivo para los que no miren el video a tiempo les comento que va a ser una excelente noticia las que vamos a compartirles así que pensionados del bienestar, pensionados del IMSS, pensionados del ISTE muchas felicidades porque los pagos van a llegar de $6,000 a $16,777 pesos así que presten mucha atención a esto porque lo primero que hay que aclarar es que hay adultos mayores que reciben la pensión del ISTE y ellos serán los primeros en cobrar su pensión durante el transcurso de este mes que serán unos 15 días que van a estar cobrando su mensualidad el 30 de agosto para ser más exactos y los adultos mayores del IMSS recibirán pagos el 2 de septiembre mientras que los adultos mayores del bienestar recibirán pagos durante el mes de septiembre la primera semana se espera que a conocer el calendario y que estén cobrando los primeros los primeros apellidos tal como se viene manejando el calendario del bienestar y estarían cobrando adultos mayores de 65 años $6,000 pesos los adultos mayores que reciben la pensión de discapacidad estarían cobrando $3,100 pesos se venía rumorando también que habría pagos adelantados les comento que eso no es verdad eso es falso así que no tiene por qué haber pagos adelantados no hay un informe oficial no han dado a conocer ni han mencionado nada el presidente Andrés Manuel López Obrador así que por favorcito hay que tener muy bien claro esto ok así que por favorcito qué más tenemos por aquí al parecer tenemos pocas personas pero espero que esta información sea de utilidad para ustedes sí qué más tenemos por acá esperemos estar regresando la información de manera muy muy breve miren otro de los puntos y temas muy importantes sobre esta cantidad hay que aclararlo de una manera muy pues a lo mejor si tenemos que hacer el video un poquito largo porque hay que dar a entender este pago que ustedes están mirando por $22,777 pesos y bien en esta reforma como ustedes lo saben hay una nueva reforma que implementaron de acuerdo y esto analizando el tema de esta cantidad que estamos mirando en la imagen y aparte en el título esta cantidad proviene de la suma del pago de la pensión bienestar más la pensión ISTE tomando como referencia la última reforma a favor de las pensiones de los trabajadores implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador esto es decir gracias al fondo de pensiones para el bienestar ok no sé si ustedes ya sepan sobre esta nueva reforma o si tengan dudas sobre para quien aplica si esta reforma se logró a beneficio de los pensionados del IMSE ISTE que cumplieron con los requerimientos para que logren recibir hasta el 100% de su último salario y siempre y cuando este no sea mayor a los $16,777 pesos o sea este es el tope no puede ser más también es súper necesario que ustedes comprendan que los afiliados del IMSE se encuentren bajo el respaldo de la ley de 1997 y para los del ISTE se requiere que estén en el régimen de cuentas individuales del 2007 ok no sé si tengan alguna duda en este momento referente a ello si tienen una duda por favorcito dejar sus comentarios recuerden que estamos en vivo así que vamos a tratar de responderles a los que tengan duda en cuanto a esto ok así que por aquí vamos a continuar porque miren un ejemplo imaginemos que un adulto mayor está afiliado al IMSE y que cumple con todos los requerimientos necesarios supongamos que su último salario fue de $8,000 pesos en septiembre en septiembre este adulto mayor podría recibir lo siguiente su pensión NIMS de $8,000 pesos correspondiente al último salario más la pensión bienestar de $6,000 pesos que es el beneficio adicional de la pensión bienestar sumando ambos beneficios el adulto mayor recibirá un total de $14,000 pesos para el mes de septiembre aunque esta cantidad no alcanza los $22,777 pesos es un reflejo de cómo se combinan los beneficios para mejorar la situación económica de los adultos mayores la verdad hay bastantes dudas en cuanto a ello y aquí les vamos a mostrar una tabla en pantalla la cifra de $22,777 pesos proviene en la suma potencial de un pensionado que podría recibir al combinar la pensión bienestar con la pensión IMSS oíste esta suma es factible para realizar a las reformas que se realizaron para mejorar las condiciones de pensionados como el fortalecimiento de fondos de pensiones para el bienestar así que es muy importante que ustedes logren comprender esto no sé si ustedes logren percibir lo que estoy mostrando aquí en pantalla de lo contrario les voy a estar compartiendo el enlace de la noticia en el primer comentario para que ustedes puedan leerlo en algún momento que dispongan de su valiosísimo tiempo así que miren voy a fijar el comentario aquí en el chat para que ustedes puedan leer la noticia cuando dispongan de su valiosísimo tiempo de igual forma se los voy a fijar en un primer comentario en la descripción del video miren ya les dejé el comentario aquí en el chat para quienes gusten leer la noticia en dado caso de que en este momento no miren aquí estamos mirando una tabla de suma de pensiones esto es un ejemplo espero que que logre comprenderse tenemos cantidades de salario mensual que puede ser de ocho mil pesos de ahí le vamos aumentando quinientos pesos si o sea ocho mil ocho mil quinientos nueve mil nueve mil quinientos diez mil diez mil quinientos ok ahora el salario mensual varía dependiendo de todos los adultos mayores y jubilados si esto varía ya seas del IMSS o sea del ISTE todos reciben un salario diferente un salario distinto entonces lo que no se mueve es la pensión bienestar porque como ustedes lo saben esta pensión es universal independientemente de su situación económica ahora haciendo un cálculo por ejemplo ocho mil pesos de tu pensión IMSS o ISTE más los seis mil de tu pensión bienestar nos da un total de catorce mil entonces nos podemos ir así sucesivamente ¿de acuerdo? si tu pensión es de doce mil pesos mensuales le anexas o le agregas los seis mil pesos de la pensión bienestar te da un total de dieciocho mil pesos ¿si? ahora sin hacer tan largo esto si tu pensión mensual llega a los dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos o es el tope tu pensión bienestar sería más los seis mil veintidós mil setecientos setenta y siete pesos espero que esto esté siendo claro ¿ok? la pensión total se calcula de la siguiente manera pensión total pensión IMSS o pensioniste más pensión bienestar donde pensión IMSS o ISTE es el monto mensual que el adulto mayor recibe de su pensión IMSS o ISTE la pensión bienestar es un monto fijo de seis mil pesos otorgado por el gobierno federal y esto no se mueve eso se mantiene así para el otro año imagínense ya va a ser un poquito de más cantidad si llegaran a aumentar la pensión bienestar a siete mil quinientos bimestrales esto contando que pudiera llegar al veinticinco al veinticinco por ciento de su aumento ejemplo de aplicación si tu pensión IMSS es de ocho mil pesos entonces sumamos ocho mil más seis mil y nos da catorce mil pesos este proceso se repite incrementando la pensión IMSS en quinientos pesos hasta llegar a los dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos ahora esta cantidad de veintidós mil setecientos setenta y siete pesos algunos adultos mayores la van a recibir cada dos meses porque recuerden que la pensión bienestar se entrega bimestralmente no se entrega no se entrega cada cada mes la pensión bienestar entonces esto significa que cada dos meses ustedes van a recibir su pensión normal que es la del IMSS e ISTE y cada dos meses van a recibir más y estas cantidades pueden variar que puede ir de catorce mil a catorce mil quinientos a quince mil quince mil quinientos si obviamente no todos pueden tener este beneficio porque no todos tuvieron un trabajo formal si no todos tuvieron un trabajo formal entonces por ello es que no todos pueden tener este beneficio donde pueden recibir también el fondo de pensiones para el bienestar pero reciben su pensión del bienestar que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la cuarta transformación se hizo una realidad y vaya que ha sido de gran ayuda para muchas y muchos de todos ustedes lamentablemente el presidente se va ya dejará el mando en manos de Shane Vaughn Pardo pero sinceramente él está muy contento ahora aquí tenemos una suma que es la que estamos mirando aquí se las voy a marcar en rojo pensión total igual a 16 mil 777 pesos más los 6 mil pesos que nos da a 22 mil 777 pesos en conclusión la suma de ambas pensiones dependiendo del salario base del pensionado puede variar hasta un máximo de 22 mil 777 siguiendo esta fórmula básica si bien es posible que algunos pensionados que cumplan con los requerimientos establecidos puedan recibir sumas cercanas a los 22 mil 777 pesos la mayoría de los beneficios recibirán montos menores dependiendo de su salario previo y los beneficios adicionales que les correspondan es muy importante consultar con las instituciones correspondientes para conocer el monto exacto que se recibirá ya que esta varía según las circunstancias individuales no todos van a recibir la cantidad de 16 mil 777 pesos hay que aclarar y tener muy perfectamente claro eso amigas y amigos ok todo va dependiendo al salario que ustedes percibían cuando se encontraban trabajando oficialmente si así que espero que esta información sea de utilidad para ustedes lean la noticia aquí tenemos todos los detalles que ustedes deben de conocer aquí tenemos los datos del fondo de pensiones si miren aquí tenemos esto sistema de pensiones antes de 1997 y 2007 el sistema solidario cuentas administradas por el IMSS OISTE 60 años de edad y 10 años cotizados punto super mega importante todos los que pueden solicitar el fondo de pensiones para el bienestar son los que se jubilen después de los 65 años si tú jubilas antes no puedes porque ustedes tienen claro que para recibir el 100% de su pensión tienen que jubilarse a los 65 años en adelante si recuerden que si te jubilas a los 64 recibes nada más el 90 95% si te jubilas a los 63 el 80 85% me parece eso es algo que ustedes tienen claro ok así que espero que esta noticia haya sido de utilidad para ustedes hay que compartirla hay que compartirla es algo que le va a ayudar a muchas y a muchos adultos mayores jubilados los veo en el siguiente video y no olviden suscribirse a este canal hasta pronto